Hacía casi dos semanas que tras conocerse los correos electrónicos entre Patricio Contesi y Pablo Longueira por el Royalty Minero de 2010 y por el cual la Fiscalía investiga eventual cohecho en el caso SQM, el ex presidente Piñera salía a defender así su firma en dicha ley. Como ex presidente de la República que firmó e impulsó ese proyecto, muy orgulloso de haber hecho un esfuerzo de reconstrucción que fue exitoso. Y este martes el ex mandatario declaró ante el fiscal del caso Suki Mitch, lo hizo en su casa bien temprano por más de dos horas y en calidad de testigo. Todo esto a días de que el Ministerio Público citara a tres de sus ex secretarios de Estado. El ex presidente Piñera en una declaración pública nuevamente defendió el Royalty pero no dijo nada de los correos electrónicos entre Longueira y Contese ni de la forma en que ingresó el articulado al proyecto que se transformó en ley. Dijo que se ofreció voluntariamente para colaborar con la indagatoria y aseguró que tiene la profunda convicción de que la normativa era urgente y necesaria en 2010. No me puedo referir a ese tema. Lo que le estoy diciendo es que estamos desarrollando líneas de investigación que permiten completar hecho y participación en la medida que vayamos completando esos aspectos de la investigación vamos a tomar decisiones de judicialización. Para los querellantes es importante conocer qué le preguntó el persecutor del caso al ex presidente más que el solo hecho de dicha declaración. La relación con Pablo Longueira en relación a esta tramitación de la ley del Royalty, relación con Patricio Contese, Julio Ponce, Matías Tauruaga, también de CQM, cuál fue la participación efectiva en la formación de la ley, en la redacción de la misma. Es muy inicial para adelantar respecto a si los dichos que ellos puedan aportar, los antecedentes que puedan aportar son veraces o sirven para el esclarecimiento de los hechos. Claramente, cada uno de los involucrados va a tratar de justificar las actuaciones del gobierno, indicando que ellos realizaron el mejor trabajo posible. En el Congreso también opinaron sobre esta diligencia en el caso Zogimich. Es una fortaleza del presidente que inmediatamente requerido se concurre, creo que eso se hace bien. Tenemos que respetar esa autonomía al margen de cualquier intervención política. No hay nadie sobre la ley. Aquí rige la igualdad ante la ley. Es una oportunidad para que el presidente, obviamente, defienda su proyecto, pero también es una oportunidad para que la justicia despeje, efectivamente, cuál es el rol que tuvo la empresa con respecto a su indicación que está cuestionada, porque un ex senador ingresó una indicación al respecto. Arista Royalty del caso Zogimich, que tendrá nuevas diligencias, como la comparecencia en calidad de testigo de los senadores que tramitaron dicha ley. Según afirmó el fiscal Gómez a Radio Cooperativa, en un corto plazo se concretará la declaración de Pablo Longueira como imputado. Felipe Leiva, CNN Chile.